Pues en el colegio de Virgen de Loreto, que está en la calle Príncipe de Vergara de Madrid. Y pues bueno, aquí seguimos contando, no se ha entregado ningún solo dato. Lo único que se puede decir es que los montones del PP triplican a los del PSOE. Por consiguiente, quizá no hay que ser tan pesimista, porque en Madrid el escrutinio todavía es bastante bajo. En Madrid estamos hablando de 37 escaños y según las encuestas, ¿cuántos escaños podría sacar el Partido Popular? Bueno, yo ya las encuestas no me fío, pero yo confío en que lleguemos a 19 o 20. O sea, que pudiéramos llegar a la mitad. Y ahora mismo está a 14 o tal, o sea, estamos hablando de 6 y los que pudiera perder el socialismo. Yo creo que estamos hablando de diferencias que solo en Madrid podrían suponer 8 o 9 escaños respecto al Partido Socialista. Le voy a dar una buena noticia. Le voy a dar una buena noticia. Si son 9 escaños, que hubiera de diferencia, ahora mismo la suma del bloque de derechas, Partido Popular, Vox, UPN y Coalición Canaria, serían 167 escaños, estarían a 9 escaños precisamente de poder formar un gobierno o de, por lo menos, que el señor Fijó fuera investido. A ver, lo que está claro es que al sanchismo no hay que tenerlo como, digamos, enemigo fácil. Está claro que la gente le sigue votando. El populismo, el sanchismo, a través del engaño, pues parece que ha calado. Yo creo que después de los años que lleva, 5 años desastrosos que ha llevado de gestión Pedro Sánchez, en todos los ámbitos económicos, sociales, laborales, sociales, no podría ni llegar a los 100 escaños. Sin embargo, la gente le vota. Yo no sé por qué le votan, porque no lo sé. Es algo que es incomprensible. Además, después de esa frase célebre que hizo también usted célebre en el Congreso de Diputados, cuando dijo que votara a Chapote, que luego fue una frase de guerra en toda España, contra un Pedro Sánchez que le definía perfectamente esa frase con lo que había hecho, pactando con los asesinos de españoles directamente, con el brazo político de gente que asesinaba españoles. Después de pasar esos límites y que Pedro Sánchez tenga esta fuerza en el Congreso de Diputados, ¿aú no pierde la esperanza en el pueblo español? Porque, claro, usted representa una asociación que se llama Dignidad y Justicia. Hay gente que votando a Pedro Sánchez pierde la dignidad. Sí, a ver, la frase que te vota Chapote y Sánchez resume todo lo que ha sido Sánchez con España, conjunto no solamente con Bildu. Él ha elegido a los enemigos de España y ha disfrazado esa amistad con los enemigos de España para que sus votantes vean que nunca ha existido. De hecho, ha dilatado el pacto con Navarra, ya lo veremos las próximas semanas, cómo el PSOE y Bildu se vuelven a votar en Navarra para gobernar la comunidad autónoma, pero han dilatado ese pacto para no afectar las votaciones de la comunidad autónoma en Navarra y en el resto de España. Es un estratega mentiroso, mitómano, más bien, pues el mentiroso que se cree sus propias mentiras. Y dentro de su psicopatía, pues evidentemente la mentira es su principio. Le da igual, él quiere mantenerse. Está claro que estas elecciones no las van a ganar. Yo estoy convencido de que el Partido Popular, como mínimo, le va a sacar una ventaja de 15 años. ¿Cómo? Poco. Y la cuestión es que sumen lo suficiente con el Partido Vox y con otras fuerzas políticas para echar de odero para el sanchismo de una vez. Lo que me preocuparía es que se quedara una suma de fuerzas políticas que no pudiera salir adelante y que fuera bloqueada precisamente por el sanchismo y por todos los indetes, por todos los herederos de ETA y compañía. Eso es lo que me preocupa, de que podamos volver a elecciones generales dentro del fútbol. Pues don Daniel Portero, veremos cómo va cambiando esto. La verdad es que acaba de perder al mismo Partido Socialista un escaño. Uno menos. Bueno, esperemos que esto sea como los partidos del Real Madrid, que en el último momento se meta el gol y se acabe la remontada. Hay que ser optimista. Yo soy optimista y estoy convencido de, como ya dijo Isabel Díaz Ayuso, Madrid es la clave para vencer al sanchismo. Pues que Dios le oiga, que Madrid sea la tumba del sanchismo, como se dice. Don Daniel Portero, muchísimas gracias por haber estado y siga vigilando para que no nos hagan trampas ahí en las urnas. De acuerdo, muchas gracias. Un fuerte abrazo, cuídese mucho. Gracias.